No, señor Montero. Adelante. Gracias, presidente. Yo también me siento honrado de su presidencia y a ver si me da así más minutos. Yo creo que la proposición no de ley que ha traído el Grupo de Ciudadanos tiene mucha oportunidad, es oportuna. Yo creo que no cabe eso, no cabe restarlo, pero creo que le falta contundencia. Y hubiera sido más contundente si en su dimensión expositiva se hubiera remitido a las bases del conflicto sobre el cual estamos tratando ahora y la continuidad que ese conflicto ha ido manteniendo en el tiempo. Las bases del conflicto se remontan a la ley 13.94 de Autonomía del Banco de España, en otros lugares llamados Independencia, donde se restringió la rendición de cuentas del Banco de España ante los poderes públicos. Se socavó su legitimidad democrática, planteando que la política monetaria es una cuestión técnica y no política, y eso es un grave error. Y se trató de dotar de independencia frente a los poderes públicos representados y representativos y se olvidó dotarlo de independencia precisamente frente a aquellos que son los regulados, como son los poderes financieros y bancarios. ¿Por qué afirmo esto? Pues básicamente porque el conflicto entre la parte técnica de la supervisión del Banco de España y la dirección política del Banco de España ha estado abierto y enconado desde la aprobación de esa ley entre los distintos gobernadores, teniendo como protagonistas a los distintos gobernadores del Banco de España. Y, lamentablemente o afortunadamente, la historia ha venido a dar la razón por la vía de los hechos y por la vía de la justicia a los inspectores frente a los gobernadores. Si nos remontamos al inicio del conflicto, podemos leer la carta que le dirigieron los inspectores al ministro Solves el 26 de mayo de 2006, cuestionando la gestión y las declaraciones de, en aquel momento, el gobernador Caruana. Leo un párrafo de la misma para poner en mi boca la palabra de los inspectores. Los inspectores del Banco de España nos vemos en la obligación de hacer constar que el nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español, como consecuencia de la anómala evolución del mercado inmobiliario de España en los últimos seis años, es muy superior al que se desprende de la lectura de los mencionados discursos del gobernador. Además, creemos que su análisis sobre las circunstancias que ha propiciado la delicada situación actual es, cuando menos, parcial, ya que obvia una de sus causas más evidentes. La pasiva actitud adoptada por los órganos rectores del Banco de España, con su gobernador a la cabeza, ante el insostenible crecimiento del crédito bancario en España durante los años del mandato del señor Caruana. En nuestra opinión, detrás de este crecimiento desordenado del crédito, especialmente en la parte dedicada a la financiación de la actividad inmobiliaria, se encuentra, en último término, la falta de determinación demostrada por el gobernador para asigir a las entidades sometidas a la supervisión del Banco de España el rigor en la asunción de riesgos exigibles a registros de recursos ajenos. Carta dirigida al ministro Solve y a saber lo que hizo el ministro Solve con la carta. De aquellos barros, estos lodos. Luego vino Miguel Ángel Fernández Ordoñez, ahí, a cubrirse de gloria, investigado junto a la cúpula de la supervisión financiera por la salida de Banquia Bolsa, con distintos elementos que ahora han puesto de relieve, como ha señalado el portavoz de Ciudadanos, los correos que el Banco de España no hizo públicos y que tuvieron que aportar los inspectores, planteando dudas entre la consolvencia y la calidad de los resultados del grupo Banquia, calificando de gravil y débil la generación de resultados de Banquia, advirtiendo desde el desfase patrimonial que iba a suponer sobre la matriz de Banquia BFA la salida a bolsa, pidiendo en algún momento la división del entonces su gobernador Fernando Restoy, del Banco de España, y poniendo de manifiesto la estrategia interesada a favor de Banquia y en contra de los inversores, especialmente de los pequeños inversores. Como afirma la Asociación de Inspectores del Banco de España en un comunicado del 9 de febrero de 2016, es urgente averiguar al respecto en qué fase o fases del procedimiento supervisor se han cometido errores, no solo en el caso de Banquia, sino también en todos aquellos que han implicado un alto coste para los ciudadanos españoles, a fin de garantizar que dichos errores no vuelvan a tener lugar. Parece que están más preocupados, y afortunadamente están más preocupados los supervisores por la salud financiera del sistema que el gobernador. Y el conflicto no termina en mazo, en Miguel Fernández Ordóñez, sino que llega también al INDE, en ese continuo entre gobernadores que dicen una cosa e inspectores que dicen la contraria. Acusaciones, por un lado, de filtrar informes a Banquia en relación con la venta por parte del Banco Español de la Torre Foster en Madrid. Curiosamente, es Banquia siempre en el centro del huracán de todos los conflictos. Quejas sobre el funcionamiento del mecanismo único de supervisión, esa cosa que tiene nombre de cartas, el MUS. Diferencias de diseño en relación a las diferencias de diseño en la cuestión de la eficacia supervisora, la pasividad y autocomplacencia con la que hemos adoptado las normas que venían del MUS, el cuestionamiento de la supervisión prudencial, por centrarse solo en la cuestión de la posición de capital y os van obviando el análisis de las carteras, de activos. Y algo todavía mucho más relevante, la insuficiencia de medios, de supervisores, de inspectores, para las inspecciones in situ. Y frente a la demanda y frente a la carencia –y voy terminando–, la ocurrencia del gobernador del Banco de España, que solo se le ocurre suplir esa carencia incluyendo a auditoras privadas en los equipos de inspección in situ. Termino. He alabado al… Ahora le he trasladado al honrado que me siento de la presidencia conjunta y así termino. La ocurrencia de meter auditores privados in situ. Uno, violentando una función que corresponde a la Administración y a los ministradores públicos. Y dos, obviando el conflicto de intereses de que auditoras privadas que pueden actuar como consultoras o auditoras realicen inspecciones para la Administración pública. Por lo tanto, sí, hay que regenerar el Banco de España, reforzando su independencia, pero frente a los regulados, no frente a los reguladores ni el poder político. Dos, reforzando la capacidad supervisora de los inspectores, que se han demostrado mucho más capaces que la dirección. Y, sobre todo, reforzando la legitimidad democrática y la rendición de cuentas del Banco de España, que buena falta nos hace. Muchas gracias, presidentes. Muchas gracias, señor Montero, por el Grupo Socialista… Gracias, señor Montero. Gracias.